Este sector es auspiciado por VitaGrip, día y noche. Que se toma como te lo pide el cuerpo. Caliente. Qué gusto de saludarlos y darles la bienvenida a nuestro sector de salud. Sobre todo en estos tiempos de coronavirus, si tiene bebés en casa, recuerde que una alimentación saludable implica la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses. Con la introducción gradual de alimentos nutritivos y seguros, desde los seis meses hasta los dos años y más. En niños pequeños, la alimentación sana y equilibrada es esencial para el crecimiento y desarrollo. Y recuerde, para los síntomas de resfrío, VitaGrip, día y noche. Que se toma como te lo pide el cuerpo. Caliente. Y para los más pequeñitos, VitaGripin. Les espero en mi página de Facebook, Paola Sánchez, Bolivisión. Este sector fue auspiciado por Para los más pequeñitos. VitaGripin. Antigripal. De Vita.